Su señoría. Diputado, diputada del Partido Popular. Estoy atrapado por una hipoteca que no puedo pagar. Si no se cambia esta ley tan injusta, voy a perder la casa en la que vivo. Y arrastraré de por vida una deuda que me condena a malvivir fuera del sistema. No quiero acabar buscando comida en los contenedores. No quiero. Nuestros impuestos se destinan a rescatar a los bancos. Yo ayudo a rescatarlos y ellos me echan. No tiene sentido. No he vivido por encima de mis posibilidades. Si me dieron una hipoteca, es que era posible. Y es verdad que nadie me puso una pistola en la cabeza para que firmara aquella hipoteca. Es que solo faltaría eso, ¿no? Alquilar era muy difícil, muy caro y te podían echar. La ministra salía diciendo que una vivienda jamás baja de precio. Me dijeron que alquilar era tirar el dinero. Comprar era más seguro, más estable. Y bla, 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 bla. Y eran solo palabras. Palabras acompañadas de mucha letra pequeña. Ojalá alguien me hubiera advertido. No habría firmado jamás. Compré un piso con mucha ilusión y muchísimo esfuerzo. Hice muchos sacrificios. Y es que no puedo seguir pagando. No es que no quiera. Es que no puedo. Ya mismo pierdo mi casa. Tengo que perder todo, todo lo demás. Yo hipotequé mi piso, no mi vida. Somos miles. Aunque algunos ya no están. Bancos y políticos nos han dado la espalda. Y ellos tienen mucha, muchísima responsabilidad en todo esto. Hemos tenido que organizarnos desde abajo, para ayudarnos los unos a los otros, para parar desahucios. Los desahucios son algo terriblemente violento. Es lo más cruel que he visto en mi vida. Estamos luchando por cambiar estas leyes. Que nos condenan a la miseria. Con la iniciativa legislativa popular, usted tiene mis propuestas sobre su mesa. Y las mías. Y mis propuestas. Las nuestras, las de todos. Son propuestas de mínimos, para hacer frente a la emergencia del momento. Se podría hacer mucho más. Pero hacer menos sería dramático. Usted no puede votar un sí o un no sin escuchar mi voz. Ni mi voz. No ha contestado nuestra invitación. No viene a nuestras reuniones. No me deja opción. Me acercaré a usted porque resulta que usted me representa, pero no me conoce. No sabe nada de mí. Sin intermediarios. Pacíficamente. Por mail. Y por Facebook. Por Twitter. Le pido encarecidamente que en lugar de escuchar a los técnicos y expertos de la banca, escuche el clamor de la 90% de la población. Y escúcheme a mí. Míreme a los ojos. Cuando usted vote, piense en estas caras. Piense en mí. Y en mí. En mi historia. En mi futuro. En mi familia. En mi hija. Piensa en mi niño. Mi mamá y mi papá. Apelo a su conciencia. No soy prescindible. No soy sacrificable en nombre de los mercados. No soy una cifra. Un daño colateral. Soy una persona. Soy una ciudadana. Es muy urgente. Hay vida sin juego. Y son nuestras vidas. No soy sacrificable en nombre de los mercados. Gracias por ver el video